Quiero parar de bailar. Aquí he venido a esta casa, será preciso cantar. Aquí estoy con mis hermanos alegrando el carnaval. Mi madre se llama Pascua, mi tatita Navidad. Yo me llamo Todo Santo, mi apellido es Carnaval. Mi apellido es Todo Santo, mi apellido es Carnaval. Ya me voy, ya me estoy yendo, si no se acompaña nadie. Ya me voy, ya me estoy yendo, si no se acompaña nadie. Agarro mi cajita solo, me voy pa' todo el valle. Y vamos, ¿no? ¿Puede ser? Hola Horacio, muchas gracias por recibirnos. Como es la primera vez que nos encontramos, ¿puedes contarnos un poco de desde hace cuánto tiempo bailas y qué es tu trabajo en el baile folclórico en ese momento? Bueno, primero, antes que nada, un millón de gracias por visitarme, por contactarse y por tomarse la molestia de haber venido de tan lejos para poder venir a visitarme no tan solo mi casa, sino mi tierra, mi lugar, mis paisajes y mis colores. Un gran placer. Bueno, mi nombre es Horacio Román Rosa Quispe. Tengo 46 años. Soy profesor de danzas folclóricas nativas, maestro nacional de danzas folclóricas argentinas. Soy docente en la escuela primaria y a nivel privado tenemos una escuela de danzas folclóricas junto a mi esposa, Gabriela Miranda, el taller de danzas folclóricas argentinas, Supay Malambo. Y, bueno, me dediqué toda mi vida, toda mi vida a la danza, a tratar de conservar especialmente nuestras danzas autóctonas. Yo soy Coya, soy nacido en la localidad de Santa Victoria Oeste, al norte de nuestra provincia. Y, bueno, ese legado tan rico que tenemos nosotros de nuestros pueblos originarios y yo lo sumo a lo que me dejaron mis padres, mis ancestros, en mis venas, que es la sangre. La sangre que llevo. Siento esa necesidad de rescatar, de hoy conservar y gracias a ustedes poder difundirlo. Muchas gracias, sí. Y ahora, ¿tienes tu escuela de baile también? Sí, sí, sí. Tenemos, como te decía recién, ya hace más de 20 años la escuela de danzas folclóricas, Supay Malambo, donde damos clases a niños jóvenes y adultos. Tenemos, este, la característica de, más allá de dar danzas folclóricas argentinas, damos danzas folclóricas latinoamericanas, este, lo que, todo lo que tenga respecto a las danzas populares, danzas vigentes, danzas ancestrales. Y, este, la particularidad también que se le brinda la teoría a los alumnos, a partir de los 10 años, donde ellos reciben todo el material, el soporte o el aporte o la ayuda a la parte práctica, lo que sea la parte teórica. Muy lindo. Y, nosotros estamos explorando las diferencias del baile folclórico en diferentes partes de Argentina. ¿Puedes contarnos un poco de qué es lo más típico de esta región de Salta, con la música folclórica y el baile folclórico? Sí, es justamente como vos decías, nuestra Argentina es tan rica como todos los países y los lugares del mundo, en cuanto a la geografía, en cuanto a sus paisajes. Argentina está dividida en siete regiones geográficas, donde cada región incluye un grupo de provincias. También tenemos la región del noroeste, la región chaqueña, la región del litoral, la región central, la región cuyana, la pampeana, la patagónica. Y, específicamente, hablando nosotros de la región del noroeste, que comprende la provincia de Jujuy, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. A la misma vez, cada provincia tiene su particularidad en cuanto a la zona geográfica, la flora y la fauna. Como decíamos hace rato, Salta tiene esa particularidad de haber estado o estar en un lugar geográfico muy estratégico, donde recibimos hermanos de otros países y hermanos de otras provincias. Y ese intercambio cultural es tan rico que se nota también en nuestro paisaje. Salta tiene valles, valles de valles, quebradas, punas, mesetas, tenemos prepunas. Y cada lugar, cada región, con su particularidad geográfica, también tiene esa riqueza inmensa en cuanto a su expresión musical, dancística, cultural, de sus usos y de su costumbre. ¿Y hay algo que se baila solo aquí, en esta región, que no se baila en el resto de Argentina, por ejemplo? ¿O una manera de bailar que es más diferente, salteña? Nosotros, cuando hablamos de las danzas, tenemos que empezar un poco como a encasillar, a separar o a clasificar, ¿no es cierto? Hoy hablando ya de las danzas, porque tenemos nosotros, por ejemplo, danzas folclóricas, danzas populares, danzas vigentes, danzas de investigación o históricas. Y tenemos este otro gran grupo que los respeto mucho, y justamente es lo que siento cuando me toca hablar, que son las danzas de los pueblos originarios. Y hay otras danzas que sí compartimos, y muchas otras danzas folclóricas, que compartimos con toda nuestra querida Argentina, ¿no es cierto? Las danzas folclóricas. Muy bien. ¿Y cómo se baila aquí? ¿El aspecto social? ¿Cómo se une la gente para bailar? ¿Dónde baila? ¿Dónde se puede bailar aquí en esta cultura? Muy bien. Nosotros, fuera de cámara, hablábamos un poquito acerca de lo que era nuestra idiosincrasia, como salteños, y particularmente hablando nuevamente de nuestros pueblos originarios, que respetamos mucho lo que es un ciclo, ¿no? Un ciclo anual, donde tenemos diferentes manifestaciones artísticas, folclóricas, tenemos actividades programadas y otras actividades que van surgiendo espontáneamente. Las manifestaciones artísticas, ya sea un festival, sea un encuentro, las manifestaciones populares, que pueden ser una ceremonia de algún santo, de alguna virgen, o las fiestas patronales, que también les llamamos nosotros acá, que Salta, por ejemplo, tiene cada departamento o cada pueblo que tiene la ciudad de Salta, tiene sus patrones o sus santos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ciudad de Salta, la capital, tiene sus patronos, que es el Señor y la Virgen del Milagro, que acá se festeja el 14 y 15 de septiembre, que es una fiesta muy, muy grande, que se espera todo el año y que viene gente prácticamente de muchos lugares del país y también del mundo. Y así cada departamento tiene su santo patrono. Por ejemplo, en el interior, si hablamos de la zona del valle, Santa Ana, en Cachi o en Molinos, por ejemplo, la Virgen de la Candelaria, en la zona de la puna Santiago Apóstol, la Virgen del Carmen. Y cada lugar, cada pueblo va a depender, ¿no es cierto?, de en qué año, la época del año, se festeja o se honra ese santito, ese santo, y va a haber una serie de actividades que se realizan. Más allá de lo que es normal para todos, que sería una misa, una procesión, son los instrumentos que se ejecutan y las danzas que se bailan. Porque hay algunos santos, por ejemplo, si nosotros hablábamos del Señor y la Virgen del Milagro, estamos hablando en septiembre, que más o menos es, ya estamos cerquita de la primavera, ¿no es cierto?, que el 21 de septiembre, acá en esta región del mundo, digamos, estamos en la primavera. Pero el 25 de julio, que es la fiesta de Santiago Apóstol, que se festeja allá en el norte, en Santa Victoria, es en invierno. Entonces, eso también influye mucho en las comidas que se brindan ese día, la bebida, los instrumentos que se ejecutan y las danzas que se ejecutan. Y fuera de los rituales religiosos, hay también rituales más tradicionales, más antiguos y ocasiones donde se baila también, ¿sí?, como el carnaval en ese momento, por ejemplo. Bueno, hablando nosotros de las fiestas o ceremonias o encuentros o acontecimientos, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos marcado como un ciclo anualmente, lo que vos acabas de nombrar que es el carnaval, ¿no es cierto?, tenemos carnaval, cuando termina el carnaval, que sería el miércoles de ceniza, o mejor dicho, el martes de carnaval termina, y el miércoles comienza otro tiempo, que sería la cuaresma, ¿no es cierto?, hasta que termina con la pascua. Entonces, y ahí comienza otro ciclo, y nosotros acá cerramos ese ciclo, digamos, de tiempo de regocijo o de alegría por el nacimiento o la resurrección, ¿no es cierto?, de Jesús, de Cristo, y vuelve otra vez el ciclo en agosto, más o menos, con el día de la Pachamama, ¿no es cierto?, que es el 1 de agosto, y acá en el norte o en Salta, en Jujuy, se conmemora, se festeja todo el mes de agosto. Y comenzarían a sonar otros instrumentos entre el 1 y el 2 de noviembre, que es el día de todos los santos o los santos difuntos. En la comunidad originaria del norte, en especial la Coya, la que yo soy, tenemos muy marcados esos tiempos, y somos muy respetuosos, porque las creencias, las costumbres de nuestros abuelos, es que si uno toca o ejecuta cierto instrumento que no corresponde a ese tiempo, nos puede hacer mal. Eso vendría a ser en cuanto a los pueblos originarios. Si nosotros hablamos del criollo, podríamos decir así, del hombre del valle acá, del ermo, del valle calchaquí, el gaucho, hay otras fiestas que no están dentro de un calendario estricto, por ejemplo, que serían los tiempos de cosecha, los tiempos de las marcadas y las señaladas. Las cosechas, bueno, es cuando uno va y recoge los frutos, ¿no es cierto?, de las plantas, depende de la época del año en que madura esa planta, ya sea choclo, papa, cebolla, haba, poroto, lo que fuera, es la cosecha. Cuando es el tiempo de las marcadas, ¿qué es la marcada?, la marcada es separar el ganado mayor, ganado mayor serían la vacuna o la vaca, serían el caballo, ¿no es cierto?, esos son los ganados mayores, y marcar es agarrar un unirro caliente, ¿no es cierto?, y se le pone en cierta parte del animal con las iniciales del dueño, ese sería, ¿no?, marcar. Señalar es del ganado menor, ¿y cuál es el ganado menor? Las ovejas, las cabras, las llamas, también podríamos poner ahí en la zona de la puna, y marcar, ¿qué se le marca? En las orejitas, se le corta o se le pone una florcita, ese se llama enflorar, bueno, hay otro ritual. Para cada fiesta o acontecimiento popular social, como es la cosecha, la señalada, la marcada, o, por ejemplo, en la puna me ha hecho acordar una fiesta o una ceremonia muy linda que se llama la flechada. La flechada es la inauguración de un espacio en la casa, ya sea de un salón, de una pieza, de lo que fuera, entonces se hace la flechada, ¿y qué es la flechada? Se colga un huevo ahí arriba con hilito, se hace un agujero en el piso y se apunta con un arco y una flecha, y si yo rompo ese huevito y cae ahí, tengo un premio. Y si yo cada vez que tire hierro, el hierro al huevo, la prenda, el castigo, digamos, es un vaso de vino, así que todos quieren hierrarle el huevo. Bueno, para todo eso hay una cierta preparación, depende de la fiesta, si es una marcada grande, el dueño de la casa brinda la comida, brinda la bebida, ya aparecen unos músicos, ya aparecen unos bailarines y así se va haciendo de forma espontánea, de forma espontánea. A diferencia de este tiempo que estamos viviendo nosotros ahora, en este tiempo de febrero, de carnaval, donde esto no es una casualidad, si no es una casualidad. Yo me preparo todo el año para esta fiesta, preparo desde hace cuatro o cinco meses atrás, y tal vez más, porque yo tengo que sembrar el maíz para que esa plantita se crezca, se haga choclo, se seque y ese maíz seco yo lo muela y se haga chicha, o ese maíz tiernito yo lo haga hervir y con papa, con choclo, con queso, era la comida, y yo prepare mis instrumentos, vaya templando la caja, vaya ajustándola, cómo va sonando, voy preparando mi instrumento. Ese entonces yo me voy preparando para esa fiesta. Lo mismo para el tiempo de la Pachamama, hay ciertas comidas que yo tengo que preparar, o para el tiempo de todos los santos, nosotros acostumbramos a poner las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Algo que yo voy a ofrecer. ¿Y a quién yo voy a ofrecer? A todas esas almas que están en el cielo, de mis parientes, de mis amigos y de la gente que no conozca. Entonces yo qué hago? Preparo la cruz, preparo una escalera y preparo diferentes imágenes, todo hecho de pan, masa de pan. Y le pongo todo lo que a esa persona le gustaba, comer y tomar. Lo recibo con el desayuno, lo espero con el almuerzo. Algunos cuentan, la mamá me contaba cuando era alma nueva, o sea que he muerto durante este año y yo la tengo que recibir y le tengo que poner mucha ofrenda. Y después de tres años el alma la despido y tengo que armar más cosas todavía. Pero tengo que venir y esperar a los amigos, los invito a que vengan a la casa el día que se levantan las ofrendas, el 2 de noviembre. Los espero para brindarle. Todo lo que yo puse en la mesa te doy a vos, te doy un poquito, te doy un poquito. Tomamos chichas, preparamos las cajas, cantamos y nos acordamos de esas cosas. Y ese acto se llama ofrendar, ofrendiar se llama. ¿Y qué tal con las peñas, por ejemplo? Hemos explorado un poco las peñas en Buenos Aires. Fue un evento en aire libre y todo el mundo se une de una manera muy casual, se dice. ¿Y qué tal con las peñas aquí? ¿Es similar o hay diferentes maneras de unirse con la gente que quiere simplemente bailar y disfrutar del baile? Del baile. Bueno, es lo que creo que lo que venimos hablando, que cada lugar tiene la particularidad esa de adaptarnos y de hacerlo el mismo propósito, pero nos manifestamos de esta manera. Peña es un lugar de encuentro, es reunión, peña, es un significado general. Por ejemplo, los clubes de fútbol tienen sus peñas. Acá en Salta está la peña de Boca, está la peña de River, está la peña de otros equipos de fútbol grande. Eso es peña. Entonces es un lugar de encuentro. Y nosotros en el norte, para nosotros peña, inmediatamente es sinónimo de guitareada, de compartir. Che, vamos a la peña. Y es eso, ¿no? Y hablando acá en Salta, se ha hecho ya una tradición, no una costumbre. La tradición es mucho más todavía que yo voy contando, transmitiendo oralmente. Eso es la tradición, ¿no? Cuando uno va contando. Y es parte de nuestro folclore, que es mucho más grande. Porque el folclore, ¿sabés qué? Es desde la esencia misma. Bueno, ya es parte de nuestro folclore, las peñas. Hace muchísimos años, yo calculo más de 20, 30 años, yo he sido bailarín de las peñas muchísimos años, casi 25 años de noche. Y anteriormente ya había peñas, pero las peñas eran un tipo de restaurante, un comedor, con un escenario y un grupo de artistas, músicos, cantores, bailarines. Y en un momento invitábamos a bailar al público que quería bailar y bailábamos. En Salta habrían cuatro o cinco peñas, no había más. Habían otros lugares de encuentro también, donde vos podías escuchar un cantor, escuchar un músico. También era otra forma de una peña, ya no era tan estricto como un restaurante. Hoy en día tenemos peñas para diferentes, ¿cómo te puedo decir? Ofrecen diferentes espectáculos, diferentes manifestaciones. Por ejemplo, tenemos un corredor, una zona muy linda que se llama La Balcarce, donde hay peñas que ofrecen diferentes tipos de música. Algunos un folclore mucho más tradicional, otros un folclore mucho más moderno, donde vos te das cuenta por el canto, por los instrumentos que se ejecutan, por el lugar físico de la peña, ¿no es cierto? Tenemos casas o casonas donde ya no hay un escenario, sino hay mesas donde podemos compartir, donde viene el músico, si quiere se sienta ahí, yo lo cantamos, y ya hay otro allá cantando, cantando, ¿sí? Y hay otro tercer, me parece a mí, otro lugar donde en este tiempo que vivimos del carnaval es mucho más vigente, que son las carpas. Las carpas, actualmente tenemos lo que yo considero la carpa del torito y la última que hace muy poquito, el patio de Marrupe se llama, así se llama, donde es patio de tierra, escenario, tierra arriba, y los músicos ahí bailan, tocan, los bailarines bailan, de rato en rato salgan los bailarines y echan agua para que se aplaque la tierra y otra vez a bailar, hay comidas típicas y todo eso. Y hay un cuarto lugar, o otro grupo, está el centro de residentes vallistos y puneños, que está a carga, la dirige el señor don Severo Baez, su esposa y todos sus hijos, donde ellos conservan toda la esencia pura y autóctona de los pueblos originarios de Salta, de las diferentes regiones, tanto de la puna y del valle, es un centro de residentes acá en la ciudad, en la capital, acá en la zona oeste, en su casa, han hecho y han conservado tanto la estructura física como si vivirían en el campo, pero acá en la ciudad. Ese es el centro de residentes vallistos y puneños. Y ahí todo el mundo puede bailar durante las carpas, es no solo para los bailarines profesionales que hacen el espectáculo, pero la gente puede bailar libremente también. Sí, en las peñas que están acá en la ciudad, a nivel, digamos, todas, o sea, si hablamos de la parte del comercio, vos tienes que pagar una entrada, pero las peñas que están en la ciudad, sí, uno puede bailar, no tan solo para los bailarines profesionales, sino que quieren bailar, pero es así medio, medio limitado, sería, en cambio, en una, en un patio criollo, o en una peña, o en una, perdón, en una, en una carpa, ahí bailan todos, el que quiera y baila todo el tiempo, de forma espontánea, no hace falta que vos sepas bailar, no, simplemente hace falta tener ganas. Tener ganas. Eso es todo, obvio. Ganas tenemos. Eso ya, ahí es. Y nosotros tenemos un proyecto que trata de actividades y de prácticas que unen a la gente, pero en el mismo tiempo permiten la expresión propia. Y me parece que el baile tradicional de Argentina permite los dos, pero ¿qué piensa usted? Bueno, antes que nada, el proyecto me parece atrapante. Y te da pie para que realmente podamos todos estar con todos y compartir todo, porque de eso se trata. Hoy, con todos los medios masivos tecnológicos de comunicación que existen, creo que nos tenemos que dar ese gran gusto de poder estar con el otro a miles y miles de kilómetros. Y si estamos así, ahora como vos, frente a frente, creo que es lo más grandioso que nos puede estar regalando la vida. Así que para mí, eternamente agradecido y poder contarte y mostrarte y esto es para mí algo maravilloso. Las danzas folclóricas tienen ciertas características por las que las hace folclóricas, ¿no es cierto? Tenemos danzas populares, tenemos danzas vigentes, tenemos danzas históricas y danzas originarias o ancestrales. Las danzas folclóricas, en su gran mayoría, se han bailado en toda la Argentina. Tenemos danzas que llegaron desde Europa. Yo siempre le digo a mis alumnos que hay dos palabras que las tenemos que tener siempre, no tan solo para las danzas, sino para todo lo que sea nuestro folclore, que es el adaptarse, el acriollarse, porque eso es lo que hicieron. Las vestimentas, las comidas, las danzas, los instrumentos, los cantos, las coplas, las décimas, pero no tan solo acá en las que llegaron, sino las que también se fueron desde mi Argentina, de mi Salta, de mi América, hacia Europa. Seguro que sufrieron también lo mismo, ese proceso de adaptarse y acriollarse. Las danzas populares, tenemos danzas que bailan masivamente en grupos, ¿no es cierto? Las danzas vigentes son danzas que no necesitan necesariamente que vayas a un salón de baila, a una academia, tengo un profesor para aprenderlas, sino yo las aprendo espontáneamente. No sé, acá en el norte el carnavalito, en el litoral el chamamé, un vals, un valseado, y las danzas originarias, que son exclusivamente de nuestros pueblos originarios. Y esas danzas, como todas nuestras costumbres, tienen un momento en ese ciclo, en ese año, que se pueden bailar y esos instrumentos que se pueden ejecutar. Pasa con estos instrumentos que tenemos acá nosotros en la mesa, instrumentos que solo se tocan en verano, o solo se empiezan a tocar en cierta época del año, y suenan mucho más en este tiempo de carnaval. Y el día miércoles de ceniza tienen que dejar de tocar y empiezan a sonar otros instrumentos, la copla, el ritmo, la letra empieza a cambiar, porque decían nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, que si yo tocaba un instrumento que no correspondía a ese tiempo, me iba a tener mala suerte, o no iba a llover, o la cosecha iba a estar fea, o los animales se iban a morir, entonces se tiene que respetar, ese ciclo se respeta. Y otra gran, esa conjugación, ese de intercambio, ha sido con la religión católica, la que nosotros hemos heredado, hemos recibido, o nos trajeron, o nos brindaron, los conquistadores que llegaron a estas tierras, con nuestras creencias, se produjo esa simbiosis, podríamos decirle así, entre lo ancestral y lo católico, y nosotros podemos hablar de ceremonias paganas, de ceremonias paganas religiosas o de religiosa. Cuando hablamos de algo pagano es que no está presente lo que sería la religión, el catolicismo, el símbolo del cristiano que es la cruz. Entonces hablábamos de una fiesta, del carnaval. El carnaval vendría a ser algo puramente pagano. Pagano religioso podría ser la Pachamama, que para nosotros la Pachamama es la madre tierra, nuestra diosa, la señora que nos da y nos cuida todo lo que comemos y nos vestimos, es ella la que le debemos. Y en algún momento, en esa ceremonia que yo ofrendo, pongo gracias a la Virgen y al Dios, entonces en esas palabras yo ya estoy invocando a la religión católica. Y los religiosos, puramente religiosos, podría ser la fiesta de un santo. Por ejemplo, como hablábamos hace rato, de la Virgen del Carmen, la Virgen de Copacabana, la Virgen de Urcupiña, y nosotros acá, Santiago Apóstol, San José, bien. Cada fiesta, como decíamos hace rato, tiene sus bailes, sus danzas originarias, que no son danzas folclóricas, porque solo se bailan en esa región y en esa comunidad originaria. Pero sin embargo, algunas figuras llegaron, ¿no es cierto?, desde el nuevo mundo, digamos así, a estas tierras, como figuras en ronda, figuras en línea, que nosotros les llamamos las cuadrillas, figuras en parejas, en cadena. Y nosotros acá teníamos algo muy ancestral, que era la ceremonia y las ofrendas, ¿no es cierto?, y teníamos rituales, que en algún momento eran sacrificios humanos, porque eso está, eran sacrificios de animales, ¿no es cierto?, para ofrender, para ofrendar, y con el tiempo se fueron cambiando esas formas, esas ofrendas, y pasó de ser una danza ceremonial a ser una danza festiva, que es la que nosotros en esta zona conocemos como el carnaval, la danza del carnaval, hoy en día llamado el carnavalito. Históricamente, dentro de la línea de tiempo, hay muchas danzas que han ido o tienen un ciclo, ¿no es cierto?, por ejemplo, tenemos este carnavalito antiguo y un carnavalito moderno, ¿por qué un carnavalito antiguo dentro de una clasificación?, porque se ejecuta con estos instrumentos, se hacen estas coreografías, con estos pasos, y tienen estos cantos, estas letras, y un carnavalito moderno tiene mucha más figura, con otro ritmo más alegre tal vez, y con otro tipo de letras y otros instrumentos, por ahí es la diferencia, y hay un tiempo, el carnavalito antiguo podríamos hablar hasta o desde siempre, pero solo en esa región, en cambio el carnavalito moderno es como que se ha expandido más grande, más grande, ¿sí? Y esta manera de adaptación de los bailes, ¿permite expresar lo que necesitamos como humanos de expresar en el baile, crees? Sí, sí, así es, la necesidad interior que tenemos como seres humanos de expresarnos, eso sale naturalmente y es una necesidad que uno tiene, y más en estos tiempos en los que vivimos, y nos preparamos para cada momento en especial. Este instrumento que yo estoy teniendo en mi mano, ¿no es cierto?, venía a ser de un grupo de instrumentos originarios, autóctonos, ¿no es cierto?, esto es un cuerno de una vaca, ¿no es cierto?, de un animal vacuno, se llama Erquencho, Erquencho, este instrumento, si lo quieres detocar, Erquencho, este otro, esta otra parte de instrumento que tengo, este es el pabellón, esto, este, está hecho con la cola de la vaca, esto es, es duro, es cuero, ¿no es cierto?, cuando yo le sacamos el cuero en la cola a la vaca, le vamos descuerando, después se le pone maíz, arena, y se le va dando la forma, mientras se va secando, y este vendría a ser un pabellón, de un instrumento de viento, vendría a ser el pabellón, como una corneta, como un clarinete, bueno, este instrumento con una caña que más o menos mide, de 5 a 6 metros, este, se llama Erque, Erque, ¿puedes montrarnos como suena? sí, 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 bueno, este sería el Erque, este instrumento que tengo acá, es una quenilla, y está hecha con la caña de Castilla, la caña, hay diferentes variedades, ¿no es cierto?, y esta, este, la elaboración, la particularidad, a diferencia de otros instrumentos de viento autóctono, es que tiene cuatro orificios, la boquilla también es bien particular, y atrás no tiene ningún agujerito, ninguna perforación, ¿sí?, esta es de caña de Castilla, también esa, sí, esa, bueno, y esto que yo tengo acá en la mano, vendría a ser una boquilla, una lengüeta, también hecha de caña de Castilla, y junto con, acá si se puede ver bien ahí la lengüeta, y junto con el Erquencho, con el Asta, ¿no es cierto?, y estos dos, ya ahí, este, completarían lo que sería el Erquencho, ahí está el Erquencho, ¿sí?, bueno, yo, este, bueno, la tenemos ahí a la caña original del Erque, pero es larga, así que, yo, lo que hago yo, cuando, cuando lo llevo a la escuela, para que a los alumnos, a los niños, les llame más la atención, entonces, puse esta caña, y lo, y le puse las lanas de color, como para que, sea más, este, atractivo, les llame más la atención, y es chiquita, ¿ves?, y como es más práctica para llevarla, ¿ves?, entonces la pongo ahí, la llevo a la escuela, y es más cómoda, bueno, este instrumento, iría ahí, esto es una sola, también esta está hecha de una caña, de castilla, tiene un proceso muy, muy delicado, y cuidadoso, porque es una caña, que hay que, como todas las cañas, tienen los nudos, ¿no es cierto?, a cierta distancia, y hay que calarlo, y se hace un tubo, y se pone otra caña encima, como un esqueleto, y recién se hace la caña para el, para el erque, bueno, este, va acá, ahí, acá adentro, y ahí queda ahí, ¿sí?, queda la caña, y queda el pabellón, este instrumento, es muy característico, de la zona de Salta, y de Jujuy, y este instrumento, es sagrado, porque se toca, únicamente, desde el tiempo de Pascua, del miércoles de ceniza, hasta, noviembre, más o menos, o hasta agosto, algunos lugares, este, se ejecuta este instrumento, de ahí, en verano, no se tiene que tocar, porque, la abuela dice, trae mala suerte, ¿sí?, este es el, erque, ¿sí?, bueno, y hay otro instrumento, que enseguida ya la bomba toca, hay otro instrumento, que, no tan solo es de esta zona de Salta, sino también del noroeste, ¿no es cierto?, de otras provincias hermanas, que es la caja, ¿sí?, la caja es un tambor, que tiene un, un cuerpo de madera, ¿no es cierto?, tiene sus parches, dos parches, tiene la chirlera, que es acá, este cordoncito, esta chirlera, este cordón, está hecho con la cola del caballo, le sacan tres, cuatro cerdas, lo enrollen, después tiene el torsal, que es lo que va, ajustando los, los, los parches, un aro interno, que son donde va atado el cuero, y bueno, la particularidad de esta caja, es que tiene acá, el cuerito de la oveja, ¿no es cierto?, y esta que está acá, es la panza, lo que va por dentro, es una telita, que se le saca con mucho cuidado, cuando se lo carnea al animal, y se hace, por eso es tan delgadita, tan finita, ¿sí?, y bueno, y depende del que, el del, de la persona que ha fabricado la caja, ¿no es cierto?, va a ser más ancha, más finita, depende del lugar también, esta es una caja, hecha acá, en la zona de Jujuy, de Maimará, la gente acá del Valle Calchaquí, tiene la caja más grande, en la zona de la Rioja, las cajas son con cuero, con pelo, con dechivo, hay que pegarle más fuerte, nosotros, hablando del canto, tenemos cantos, las coplas, las bagualas, las tonadas, que en realidad son todas primas hermanas, ¿no es cierto?, y hablando del tiempo del carnaval, ¿no es cierto?, la caja, con el erquencho, y la quenilla, suenan en verano, en tiempo de carnaval, es el momento de esto, ahora, yo le saco toda la serpentina, ¿no es cierto?, le saco, y estos dos instrumentos, ¿sí?, más un tercero, que es un bombo grande, no lo tenemos acá, se tocan para Pascua, ¿sí?, ¿podrías mostrarnos un poco de esos instrumentos lindos?, ¿cómo suenan?, sí, sí, ¿cómo no?, yo como te decía, vamos a empezar primero por los instrumentos y las tonadas de invierno, así terminamos con este tiempo que estamos viviendo, tan alegre que es del tiempo del carnaval, bueno, en el tiempo de invierno, que también se le llama tonada de verano y tonada de invierno, suenan estos instrumentos, y también hay una danza muy linda que se llama la danza del cuarto, esa danza del cuarto, es la ofrenda que las personas, los hombres y las mujeres le dan al santo o a la virgen, ¿y qué es esa ofrenda?, es un corderito o un chivito muerto, cortado a la mitad, así la media ye, y le dan la ofrenda al santo, y después al son de estos instrumentos la gente baila, vos le agarras la patita, yo la manito y bailamos, y es como si estaríamos adorando al santo, y suena este instrumento, nuestros instrumentos, la mayoría son tritónicos, que tienen tres tonos, nada más, que los podemos hacer de acuerdo al labio, ya sea en el erque o el erque encho, ¿sí?, por ejemplo, a ver, yo lo pongo acá, esto se toca y va allá arriba, ¿no?, ahora estamos acá porque no tenemos espacio, este instrumento, el erque, junto con el bombo grande, y yo voy bailando con el cuarto, haciendo la adoración al santo, hacemos una calle, hacemos un puente, hacemos una ronda, y esas figuras son reminiscencia, de las danzas de cuadrilla, que han llegado algunas de Europa, entonces nosotros las hemos adaptado, a nuestra idiosincrasia de bailar, y también está la copla, y la caja para el tiempo de la Pascua, allá viene la palomita, allá viene sentada en una rama, y así suena, allá viene la palomita, es como más lamento, es más triste, por ese tiempo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, que es de la Pascua, y coincide con la época del año, porque comienza, ¿qué?, después del invierno, el verano, el otoño, y después viene el invierno, todo es más triste, todo seco, todo apagado, todo hace frío, y después que empieza agosto, ¿no es cierto?, ya empieza todo más lindo, el clima cambia, no bien, ya estamos septiembre, la primavera, los pájaros, los árboles, todo, y comienzan otra ceremonia, y otros instrumentos, ¿sí?, el ritmo, el tiempo de la copla de verano, y el ritmo, también empieza a cambiar, ¿sí?, como el canto, y el ritmo. Estos instrumentos, también van a ir acompañados, por supuesto, con toda esa parte, tan linda que tenemos nosotros, que una cosa va a la otra, ya está la comida lista, está la bebida lista, ya están llegando los invitados, ya tenemos los instrumentos preparados, ¿sí?, y la dueña de casa, es la que lo invita a bailar a todos, pero, ¿qué va a agarrar la dueña de casa?, la dueña de casa, agarra la bandera blanca, ¿por qué blanco?, porque este color, es el que nos correspondió a nosotros, en el cole azul, ¿no?, del famoso Tahuantizullo, este, de toda la región incaica, y el cuarto suyo, que es el de acoya suyo, es del color blanco, ¿no es cierto?, de nuestro emblema, los pueblos originarios, que es la huipala, ¿sí?, el color blanco, nos corresponde a nuestra región, por eso es que nosotros, o van a ver ustedes acá en Salta, y en Jujuy, la bandera blanca, ¿y qué hace la dueña de casa?, la bate, dice, bate la bandera, banderita colorada, ahí va, y va batiendo la bandera, ¿sí?, acá está la dueña de casa, entonces le damos a él, la que bata la bandera, la serpentina, ¿sí?, todo es un símbolo, ¿sí?, la serpentina, el papel picado, ¿sí?, porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, eso es lo que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer?, compartir la albahaca, también otro ingrediente tan mágico para nosotros, ¿sí?, ahí la albahaca, ¿cierto?, y el almidón de maíz, este es, yo me tapo, me cubro, y es una máscara, ¿no es cierto?, que yo, entonces, pido permiso, yo pido permiso, entonces, ¿yo qué hago?, toco así, me pongo ahí, ahí está, tiempo, y el papel picado, dice, bueno, vamos a echar ya para que les vaya bien en este hermoso proyecto, ¿no es cierto?, de compartir, que tengan salud, un buen viaje, y cantamos y tocamos nosotros, son de la caja, y de los instrumentos de este tiempo, suena mi erkencho, suena mi caja, ¿no es cierto?, y bate su bandera, y yo voy saltando, y voy bailando, y voy invitando, y voy bailando, aquí he venido a esta casa, será preciso cantar, aquí he venido a esta casa, será preciso cantar, aquí estoy con mis hermanos, alegrando el carnaval, aquí estoy con mis hermanos, alegrando el carnaval, y así suenan estos instrumentos, en este tiempo hermoso del carnaval, muchas gracias, qué lindo, mi primer carnaval, privado, y solo, para volo, muchas gracias, muchas gracias, por favor, gracias a ti, para volo,